Un incendio accidental destruye la casi totalidad del techo de la Basílica San Donasian de Nantes en el oeste de Francia. El fuego comenzó poco después del inicio de la misa. Los feligreses fueron evacuados sin que se produjeran víctimas. El techo del templo estaba siendo reparado cuando se desató el fuego. Según el alcalde de Nantes, las propias obras podrían ser el origen del incendio. La Basílica San Donasian fue construida entre 1872 y 1889 sobre un antiguo edificio del siglo XVIII.